Mucho he trabajado pa' merecerlo Solo pueden ver lo que ahora tengo Me critican, no lo quieren creer Que por pura lumbre caminé Soy perseguido por el gobierno Por un tiempo yo andaba en los sueltos Pero ahora ya me aliviané Ahora quiero hacer las cosas bien Pero si me permiten a mi madre quiero agradecer Y mi padre sabe que con él yo siempre estoy al cien Nunca los defraudaré No tengo nada de que quejarme Todo me sirvió para ser grande Y pa' los que quisieron tumbarme Ahí les basta rola pa' que hable Ahora suena roja voy pisando Tu chile vivito me ven cortando Por la finiquera ando paseando Voy con la música retumbando Le agradezco a Dios y a todos los que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas saben que yo estoy al tiro Aquí les dejo este corrido Que me parezco o no ¡Gracias por ver! ¡Adiós! Llegando a todos los que estuvieron conmigo ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.